Doña Edith no lo pensó dos veces para unirse a la caravana. El deseo es de salir de esta pobreza que tenemos aquí en El Salvador. Con la mitad de sus hijos y su nieta más pequeña, comenzó la travesía. ¿Y al llegar allá qué piensa hacer? A trabajar para salir adelante. Porque llegar allá solo por ir a pasear, no. Vamos por necesidad de pasar y de trabajar. Ella dice estar consciente de los peligros que podría enfrentar, pero que la zozobra en que los mantiene la delincuencia y la miseria en que vive no le deja otro camino. Nosotros vamos a ver decidido. Esta joven pareja se dijo hasta pronto, con un fuerte abrazo, la garganta cerrada y los ojos empañados. Mi esposa, mi esposa va a partir camino, ¿verdad? Y todo porque no tenemos la oportunidad de un trabajo aquí, ¿verdad? Ay, de todos modos, porque hay que buscar nuevos rumbos, porque como tenemos una bebé también y aquí no hay trabajo ni nada. Son hombres, mujeres y niños de diferentes edades, de diferentes municipios y departamentos del país. Ya suman varios cientos, pero todos con un solo objetivo, buscar un futuro mejor. Estoy listo, dispuesto. Listo, dispuesto a todos. A todos. Siempre hay gente solidaria. Esta rastra llegó de repente y le ahorró la caminada a por lo menos un centenar de ellos. ¡Allá vamos, chico! ¡Allá vamos, chico! ¡Allá vamos, chico! La Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro se mantuvieron vigilantes. Y nosotros que somos de seguridad fronteriza, pues los estamos acompañando para, primero, para, como digo, garantizarles la seguridad a ellos. Por el momento reina el optimismo, pero todavía faltan cientos de kilómetros y posiblemente un engorroso papeleo fronterizo. En Aguachapán, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.